Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir los temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto. Aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy yo para guiarte y juntos disfrutar de lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana es el origen de una bebida que básicamente es algo clásico, principalmente en muchos países de la Unión Europea. Y bueno, aquí en México hay algunos restaurantes o algunas tiendas que ofrecen esta bebida justamente en la temporada. Seguramente ya sabes el nombre de esta bebida porque ya lo viste en el título de este episodio. Y bueno, pues la bebida que quiero platicar con ustedes el día de hoy es una bebida que se le conoce como vino caliente, blue wine, otros tipos de nombres que ya más adelante les voy a compartir en otros países. Pero básicamente esta bebida es muy, muy tradicional en los famosos mercados navideños alemanes o mejor conocidos como los Weinach Market. Así que esta bebida, si ustedes han tenido oportunidad de estar en alguno de estos mercados navideños en Europa, en algunas ciudades de Estados Unidos como Chicago, Nueva York, generalmente en estas como villas navideñas hay pues variedad de comida, artesanías y casi siempre hay un local, un puestecito que vende bebidas calientes. Recordemos que en las ciudades europeas, en alguno de estos países, pues el invierno es muchísimo más frío que aquí en México. Obviamente las temperaturas pueden llegar a menos cero o estar como a 2, 3 grados centígrados y es por eso que se necesita tener algo caliente para pues obviamente mantener la temperatura corporal, aparte obviamente de nuestra ropa adecuada para el invierno. Y regresando al tema de esto de la bebida, principalmente esta bebida caliente la vamos a encontrar en estos mercados navideños con esa finalidad que cuando tú estás caminando, curioseando por ahí, comiendo algo o simplemente pasando la tarde puedas disfrutarlo tranquilamente ya que estás bebiendo este vino caliente que te va a dar pues básicamente calor corporal te va a hacer que tu cuerpo esté calientito aunque afuera esté haciendo muchísimo frío y esta bebida pues tal vez si no sabes el origen o de qué se trata o cómo se prepara justamente en este episodio te voy a compartir el origen de esta bebida también como se le conoce en algunos otros países o ciudades europeas y por supuesto la receta de cómo preparar un vino caliente delicioso que te va a quedar muy bien para la cena de navidad o para alguna posada o simplemente cualquier otro día que tú quieras disfrutar de una bebida caliente es una muy buena opción es una bebida muy tradicional de invierno, una navideña pero no por eso la vas a poder disfrutar solamente en diciembre la puedes disfrutar cuando tú quieras así que al final te voy a dejar la receta y también te voy a recordar que en mi cuenta de Instagram justamente en la sección de Reels hay un vídeo específicamente de cómo se elabora el vino caliente ahí te dejo el paso a paso y los ingredientes por si no me sigues te invito a que lo hagas estoy como arroba pamela sommelier ahí me puedes encontrar subo constante información a algunos Reels y ahí obviamente vas a encontrar el Reel justamente de cómo preparar este vino caliente así que voy a empezar con el origen de esta bebida navideña que la verdad a mí me gusta muchísimo la he preparado algunas veces en casa y generalmente le voy variando uno que otro ingrediente pero justo la receta que te voy a compartir al final creo que ha sido como la receta que más he replicado la que más me ha gustado el resultado y creo que es una muy buena receta de vino caliente bueno pues esta bebida justo tiene su origen en Roma y justamente el pueblo romano llamaba esta bebida como conditún paradox bueno más o menos este era el nombre que se le daba a esta bebida caliente la cual principalmente estaba aromatizada con miel con algunas especias como pimienta, azafrán, laurel estas hojas de laurel también se le ponían, un poco de dátiles pero los dátiles asados y también las pasas o las uvas pasa también se le incorporaban en esta bebida y bueno pues ellos creían más que consumirla como para invierno tenían más la idea de que esta bebida caliente con todos estos ingredientes tenía muchas propiedades medicinales dado que muchas de las hierbas y especias que están dentro de esta mezcla pues tienen diferentes funciones para la salud así que para ellos era más una bebida medicinal que como la bebemos nosotros hoy en día y justo para ya más o menos la edad media se habla de el famoso vino hipocras y este se le dio el nombre para darle como un tributo al médico griego hipócrates y una pequeña diferencia entre la bebida de los romanos y la bebida ya en la edad media esta bebida ya llevaba más especias tenía canela clavo y jengibre y obviamente también se tomaba caliente como la bebida de los romanos y aquí sí lo utilizaban más con el fin de combatir el frío justamente en invierno entonces aquí ya empieza a acercarse más un poquito a lo que conocemos hoy en día del vino caliente pues para tener como este calorcito y aguantar la temporada de invierno cuando estamos pues al aire libre obviamente esta receta se ha ido modificando y justo en Alemania empiezan pues obviamente como les comenté al principio estas temperaturas más bajo cero la nieve todo muchísimo más frío y necesitaban pues obviamente mantener el calor en el cuerpo mantenerse calientes mientras hacen alguna actividad de trabajo al aire libre con la nieve entonces esta era como su bebida recargante para tener esta parte de calor en el cuerpo y es aquí donde empiezan a tener ciertas modificaciones las recetas casi todas las recetas van a tener una base que va a ser el vino este vino va a estar caliente ya les voy a explicar más o menos cómo pero les adelanto no deben de dejar hervir el vino porque si no se va a evaporar el alcohol así que el vino siempre va a estar como caliente pero a fuego medio o bajo medio más o menos para que este vino no se evapore el alcohol la base aparte del vino obviamente van a ser las especias aquí en el tema de las especias pues puedes ir variando, agregando, quitando ingredientes también depende de tu gusto no es una receta que debes de seguir al pie de la letra porque tal vez hay algún ingrediente que no te guste o que prefieras como que no sea tan fuerte ese sabor entonces aquí pues puedes ir como variando pero otra de las bases de esta receta aparte del vino caliente son las especias que creo que es lo más importante justo aquí en Alemania como les menciono pues empieza a ser bien popular este vino caliente en Alemania se le conoce como Blue Wein y básicamente pues es tal cual vino caliente especiado y se vende justo en estos mercados navideños o en estos Vinax Market se vende esta bebida y generalmente tú compras tu taza de vino caliente y estas tazas son como conmemorativas año tras año van cambiando obviamente va poniendo un año distinto en el año que estás y pues tienen algún paisaje o algún dibujo y esas tazas te las puedes quedar al final o si no simplemente las regresas y te regresan ya sea tu dólar o tu euro que dejaste como por el cobro de esta taza entonces es una forma linda de pasar la tarde en un mercadito navideño y bueno también ya tienes un souvenir que las tazas generalmente son como muy lindas yo tengo aquí en casa algunas que después les mostraré alguna historia en Instagram de algunas tazas que tengo de vino caliente que he ido como coleccionando más o menos no tengo una serie completa de años pero sí algunas que después me voy a tomar el tiempo para compartirlas con ustedes y justamente en estos mercados navideños pues aparte de la comida es esto del vino y el origen pues es bien sencillo como ya lo escucharon básicamente de los romanos pasó a la edad media y después ya en Alemania se puede decir que se empezó como a perfeccionar, a difundir un poco más esta receta pero no solamente se quedó en Alemania sino también se fue a otros países de Europa los cuales también les fueron modificando un poco sus recetas, sus ingredientes por ejemplo en Polonia a este vino caliente se le conoce como granietz y este va a tener como una característica bien especial o lo que le va a hacer diferente a otros vinos calientes y va a ser esta nota de miel aquí va a tener más cantidad de miel así que va a ser un poquito más dulce este es como el ingrediente principal en Polonia en Eslovenia se le conoce como glok y en Finlandia como glogi y aquí se va a agregar, aparte del vino se le va a agregar algo de vodka o algún destilado a base de cereal en Hungría se le conoce como forrat bor y aquí lleva muchísimo más la especie de clavo de olor justo en Francia que tal vez es otro de los países también como un poquito más populares o más conocidos por esta bebida de vino caliente se le conoce como banshu y aquí en Francia el toque distinto que le van a dar a su personalidad a esta bebida caliente va a ser el uso de la canela en otras recetas también se agrega canela pero justamente aquí en Francia van a poner un poco más de lo normal de esta canela para que tenga una nota un poquito más picante, más especiada por la canela y en países de habla inglesa se le conoce como malt wine así que estos son algunos de los nombres obviamente hay muchos países que lo elaboran como Turquía, Italia también tienen sus variaciones de este vino caliente y Bulgaria estos son a grandes rasgos los nombres por los cuales se conoce esta bebida caliente tradicional el famoso blue vine así que bueno pues vamos a pasar a lo interesante también de este episodio que es la receta de cómo preparar este famoso blue vine o vino caliente pasando a los detalles importantes para preparar el vino caliente les mencioné hace unos minutitos algo muy muy importante para que tu receta sea un éxito independientemente si va a tener más notas a miel, a canela, a clavo, jengibre a la especie que tú prefieras te recomiendo que el vino nunca llegue a punto de ebullición ¿por qué? porque si no el alcohol se va a evaporar y pues ya no va a tener la característica principal que es tener alcohol esta bebida entonces siempre trata de tener tu bebida cuando la estás preparando o la estás manteniendo caliente siempre a un fuego de bajo a medio sin que llegue obviamente a este punto de ebullición porque si no se va a empezar como a evaporar todo el alcohol y las especias se pueden llegar también a quemar de tanto ebullición en la mezcla te voy a compartir los ingredientes para preparar más o menos unas 4 o 5 tazas te pueden llegar a salir de esta preparación vas a necesitar una botella de vino tinto mi recomendación aquí es un vino tinto joven sin barrica algo digamos sencillo puede hacer de preferencia un vino varietal puedes optar por algún Pinot Noir por algún Merlot por algún Syrah que seguramente le va a ir muy bien a la preparación entonces busca primero un vino tinto de tu elección si tienes una en casa yo sí te recomiendo que no tenga barrica porque pues ya no va a tener como mucho sentido ponerle las especias y así entonces algo de vino joven sin barrica le va a ir muy bien de ingredientes vas a necesitar 3 cuartos de taza de jugo de naranja de preferencia natural entonces puedes exprimir unas 2-3 naranjas y sacas la cantidad de 3 cuartos de taza lo vas a agregar junto con media taza de azúcar aquí puede ser azúcar blanca o azúcar morena o mascabada le va a ir muy bien obviamente si pones un poco de azúcar mascabada va a tener un poquito más de sabor que el azúcar blanco entonces aquí también es a tu elección una ramita de canela unos aproximadamente 10 clavos de olor enteros si no te gusta que sea como tan fuerte puedes ponerle un poquito menos también vas a necesitar un cuarto de cucharada de cardamomo a mí me gusta muchísimo esta receta por las notas del cardamomo que le da esta parte de frescor de mentol en la mezcla me gusta muchísimo esta parte del cardamomo cuatro anís estrella cuatro piezas de anís estrella vas a necesitar un pedacito de jengibre más o menos un trocito que podría ser unos 4 o 5 centímetros o sea no tienes que ser exacto pero un trocito digamos del tamaño de un diente de ajo le va a ir muy bien y como toque especial o secreto o como plus como lo quieras ver lo que a mí me ha funcionado y es como lo que le queda mejor 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 a esta receta es agregarle dos onzas de coñac y si escuchaste muy bien aparte ya de la botella de vino que ya le agregaste a toda esta mezcla para el vino caliente le vas a agregar estas dos onzas de coñac le va a ir perfecto si no tienes coñac también le puedes agregar algún tipo de ron un ron añejo le puedes agregar también para sustituir esta parte del coñac a mí me gusta agregarle coñac porque siento que le da como un plus lo eleva a la receta lo hace especial y queda perfecto no se siente nada alcohólico en exceso obviamente tiene alcohol por el vino tinto que se le agregó y el coñac pero no te espantes no va a quedar súper súper fuerte ya que tienes todos estos ingredientes los agregas en una olla y esperas a que esto empiece a calentarse siempre a fuego medio o bajo y para servirlo pues lo puedes poner en una taza o en una pues estas tal cual tazas para para cappuccino que son de de cristal transparente o cualquier tipo de taza para café lo puedes servir ahí y para decorarlo puedes agregarle un cuartito de de una rodaja de naranja también puedes agregarle unas ramitas de de canela pueden ser algunas de las que estén dentro de la de la mezcla también justamente para decorar la taza de vino caliente hay una versión que es un poquito similar al vino caliente pero es en versión de vino blanco aquí básicamente también vas a poner una botella de vino blanco las especias van a estar también presentes pero aquí vas a bajarle un poquito la cantidad puedes hacerlo como igual pero yo te recomendaría que aquí sí utilizaras azúcar mascado para que le dé ese toque de dulzor y también le agregaras un poquito de de miel tal vez aquí podrás sustituirle a esta receta el cardamomo y en lugar de cardamomo pones miel y el azúcar morena para este vino caliente en versión de vino blanco te recuerdo que hay dos versiones muy populares la principal va a ser la versión con vino tinto pero también está la opción del vino blanco caliente así que es tu elección disfruta el que más te guste ya sea en versión de tinto o en versión de blanco o por qué no disfruta de las dos esta misma noche seguramente te va a encantar espero disfruten de esta bebida caliente en esta temporada navideña temporada decembrina y bueno pues ya estamos muy muy cerquita de celebrar el 24 esta reunión con la familia y bueno simplemente les quiero mandar un vino abrazo y que la pasen muy bien en compañía de su familia recuerden que hay otros episodios donde les recomiendo vinos para la cena navideña así que te recomiendo escuchar los episodios anteriores por si todavía no tienes como la lista de vinos para esta cena por ahí puedes encontrarlos también en mi página web hay un post justamente de vinos mexicanos que puedes encontrar en Amazon pero obviamente también los encuentras directamente en muchas tiendas especializadas o en el supermercado así que te invito a visitar mi página web que es www.pamelacasnava.com y seguirme en mis redes sociales para que sigamos en contacto y pues te deseo una muy feliz navidad en compañía de tu familia y todos tus seres queridos y bueno pues esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer tus dudas comentarios sugerencias consejos de que te gustaría escuchar próximamente en el episodio o que te gustaría ver en mis redes sociales que te compartas sobre temas de vino de maridaje así que mándame todas tus dudas comentarios y sugerencias por instagram que yo las estaré leyendo y las voy a tomar en cuenta para generar el contenido tanto en redes sociales como para los próximos episodios te mando un vino abrazo y muy feliz navidad para ti y todos tus seres queridos nos escuchamos en la próxima vino abrazos chao chao Gracias por ver el video.